Hemos hecho muchas cosas, pero algo anda mal porque no hemos podido detenerlo, no ha sido suficiente. No es suficiente, se hacen muchas cosas, la autoridad, las fiscalías y salud pública. Tenemos un componente interesantísimo que después le contaré con salud pública para detección y atención en las emergencias. Pero, ¿qué nos pasa con la violencia que no se defiende? Bueno, lo primero que es un tema cultural, es un tema cultural de muchos años y que es un tema de violencia, que va dirigido precisamente a la formación de una cultura machista donde todo se resuelve a la fuerza. Entonces, eso significa mucha educación, pero mientras los procesos de amigos son largos y hay que continuar apoyándolo, hay que tomar medidas. Entonces, esas medidas son las siguientes. Tenemos que dar una campaña primero a que la mujer entienda que lo que a ella le pasa no la hace, no puede tener vergüenza por ello, que ella no es la única que sufre violencia, que todos podemos ayudarla, pero es una decisión de ella denunciarlo. Si usted no sabe que tiene cáncer, usted nunca podrá lograrse el cáncer, pero cuando usted no sabe que tiene y no gusta ayuda y no va a ir a lo médico, lo va a poder lograr. Entonces, la mujer que sabe que tiene violencia tiene que entender que necesita apoyo y que para salir de esa violencia necesita denunciarlo o comunicarlo. Si no quiere denunciarlo al sistema judicial, puede ir al Ministerio de la Mujer, en nuestra 52 Oficina del Interior. Nosotras no le obligamos a nadie que vaya a la justicia. A la línea de emergencia. La línea de emergencia es la vía ideal para hacerlo. Entonces, que denuncien es importante. Hay mucha gente que decía, no, ¿para qué denuncia? Porque no la van a poder atender. Se ha demostrado que hay asistencia, que el sistema se ha articulado, que hay imperfecciones, que hay muchas cosas que mejorar, que todavía hay muchos fictales y muchos jueces que quizás no tengan todas las herramientas, pero hemos avanzado.